Me llamo Emilio González, soy empresario y he fundado el club de fans de la Repu. Sí, la cerda. Si quieres entrar en el club de fans, llámalos en 3627, mándanos una foto y sobre todo, no te duches nunca. Me falta un detalle. Bienvenidos a la Repumanía. Pero qué asco me doy. Y ahora me voy como las balas. Hola, soy el camarero del Cibercafé, para llevaros para tomar. Además de todo lo que es cibercafetería, tenemos disquetes a las romanas, ratones a las guillos, pantallas bravas, windows a la plancha, monitores en aceite, pentium a la vinagreta, cederones en escabeche, teclados al ioli, en un minuto les tomo el pedido. Una de internet, una de moda con gabardina y una tabla digital. Y una tabla digitalizadora de patés. Me quedan enganchados. Voy otra vez. Hola, soy el camarero del Cibercafé y además de todo lo que es cibercafetería, tenemos disquetes a las romanas, ratones al ajillo, pantalla brava, windows a la plancha, monitores en aceite, pentium a la vinagreta, cederones en escabeche, teclados al ioli. En un minuto les tomo el pedido. Una de internet, una de moda con gabardina y una tabla digitalizadora de patés. Marchando. www.marchando.com Quieto ese ratón, quieto ese ratón, esto es un ciberatraco, mira. Ojito con darle al escape, que esto que tengo es un móvil y te has suelto el virus que te abarro para siempre, chaval. Venga, todo lo que tengas en el disco, venga, todos los programas, los juegos, las fotos de las chavalas, los mp3 también, venga, que te estoy viendo. Y los disquetes que existen de runes o dais al lado del monitor, eso, que pincho, eso, despacio, despacio. Vale, ahora me lo grabas todo en un archivo y me lo envías a la web que aparece abajo. Y ojo con este de la lengua que me he quedado con tu email. www.ciberchorizo.com ¡Guau, guau! ¡Que soy el perrito de internet! ¡Guau, guau! Te hago compañía cuando quieras, guau. Mira, mira, casi me pongo de pie. Sigo pensando que estoy como una cabra. Desde que tomo pío con estúpidos activos y casi idiotitas, me siento más tonto por dentro. Y eso se nota en lo imbécil que parezco por fuera. Además, pío con estúpidos pasivos y casi idiotitas. Me ayuda a hacer eso. Me ayuda a hacer... Es que no tengo yo ni idea de lo que... Pero cuando vuelva a derbate, que tengo una urgencia, seguimos hablando. Que creo yo que va a ser eso. ¡Guau! Hola, mira, es por lo del anuncio este de los supercontactos, ¿no? Que es que os habéis liado. Que yo llamé porque buscaba a una chica que tuviera un piso en la moraleja, ¿sabes? Y es que me están llamando muchas, pero lo que tienen es un piercing en la oreja. Y vamos, que no es lo mismo. O sea, que me cambiéis el texto, ¿vale? www.buscoricasoymaspijoquenadie.com 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 www.buscoricasoymaspijoquenadie.com